No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me compense No hace falta que nos pruebe Si secamos de palabra esta promesa y somos neres No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha con clave Que nos luce, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une No se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta nos amos de flores Nos sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención hay estelarte Escucharte y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo Como descuidarte Como descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Estirada de novia por aparentar No hace falta nos ramos de flores Nos sanan dolores Si busco y no estás No hace falta No hace falta nos ramos de flores No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto Fingir que eres mía frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta nos ramos de flores Nos sanan dolores Si busco y no estás No hace falta nos ramos de flores 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 ¡Suscríbete al canal!